Hola amigos, hoy vamos a tratar de solucionar un problema que se nos puede dar en cualquier momento En este caso se trata de un motor, de una bomba, de una depuradora Vamos a activar la bomba Y vamos a ver el sonido que produce El motor no funciona Desconectamos Previamente y antes de tocar nada, vamos a quitar la corriente Desmontamos los tornillos estos que tenemos por aquí Vamos a quitar la tapa Mirad lo que tenemos aquí Este es el condensador Y bueno, ahí está reventado Debido a un exceso de temperatura, por ejemplo Pues nada, vamos a proceder a cambiarlo En primer lugar, vamos a unir los dos terminales del condensador Y bueno, con algo metálico vamos a hacer un cortocircuito aquí Por si acaso estuviera cargado Tuviera algún tipo de carga que no nos daña a nosotros posteriormente Pues nada, vamos a quitarlo Vamos a poner aquí los terminales Vamos a hacerlo pues con las herramientas que tenemos Ahora ponemos el otro Ahí lo tenemos, ¿vale? Vamos a poner la tapa Y a probar Vamos a ver si el problema se ha solucionado Ahora ponemos en marcha la bomba Y comprobamos que funciona correctamente Está funcionando correctamente Y la respiradora, pues también Así que ya sabéis, si tenéis un problema similar Lo primero que tenemos que hacer es mirar el capacitor O al condensador Y si os surge, intentadlo